Hola a todos bienvenidos a mi canal si eres nuevo aquí yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes y si ya has estado aquí antes entonces hola de nuevo. El día de hoy vamos a hacer una receta que ustedes me han pedido mucho 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 que les enseñe a hacer que son galletitas navideñas ya tengo todo preparado todos los ingredientes mis cortadores para que hagamos esta receta ahora tengo que decir que yo no soy ninguna experta en decoración de galletas así que les voy a enseñar a hacer galletas sencillas que puedan ver y decir qué lindas que están obviamente también lo pueden hacer con sus hijos y las galletas van a saber increíble pero no les prometo que la decoración va a ser así súper elaborada vamos a hacer un glaseado real que queda muy lindo y la textura es fácil de trabajar también como siempre si quieres ver la receta completa de estas galletas navideñas lo único que tienes que hacer es darle clic al link de la descripción de este vídeo y esto te va a llevar al blog donde puedes ver muchas más recetas si te gustan las galletas navideñas no te olvides darle like a este vídeo y también suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía y ahora voy a hacer estas galletas navideñas así que si quieres saber cómo se hacen entonces sigue mirando este vídeo lo primero que vamos a hacer es cremar la mantequilla con el azúcar sigo teniendo mi balanza cada vez cuando pensé los ingredientes tengo el azúcar la sal y la mantequilla la sal la podrían agregar el final o con el azúcar va exactamente lo mismo la voy a batir hasta tener una textura muy cremosa una vez cremada la mantequilla agregamos al huevo y lo vamos a batir también hasta que esté muy bien incorporado ahora voy a agregar el extracto de vainilla y también las especias estoy usando jengibre en polvo canela y también clavo de olor en polvo terminamos agregando la harina y los polvos de hornear lo voy a mezclar al inicio con una espátula y cuando sienta que la espátula ya no me está ayudando voy a terminar de incorporar con mis manos cubrimos la masa y tiene que descansar en la refrigeradora por media hora mientras está descansando nuestra masa vamos a hacer el glaseado real para un glaseado real clásico tengo acá claras de huevo y le voy a echar azúcar en polvo azúcar impalpable azúcar flor como sea que le digas pero primero lo vamos a sarnir porque el azúcar como es tan finita tiende a aglomerarse un poquito porque atrapa la humedad del aire estamos usando claras crudas entonces si eso es una preocupación para ti y quieres pasteurizar la entonces lo voy a dejar también en la receta las instrucciones para eso pero yo no lo voy a hacer en este caso cuánto riesgo hay acá en verdad tanto riesgo como cuando te comes un huevo con la yema cruda y lo bueno es que la cantidad de azúcar que tiene esta preparación es tan alta que en realidad ninguna bacteria se podría desarrollar a partir de este momento de hecho es más probable que le desarrolle bacterias a la galleta que al glaseado real pero si es que acá adentro ya hubiera algo en las claras que es súper poco probable lo estaríamos manteniendo en el glaseado real así que si quieres pasteurizarlo te recomiendo que veas en la receta cómo se hace o por lo contrario trates de conseguir claras pasteurizadas ahora entonces que ya agregamos todo el azúcar vamos a batir vamos a batir hasta que se incorpore y la cantidad de azúcar que está en la receta es lo mínimo que vas a necesitar para el glaseado real y probablemente necesites un poquito más también para ajustar la textura la textura se va a ajustar de dos maneras si necesitas que sea más espeso le vas a echar más azúcar y si necesitas que sea más ligera le vas a echar un poquito más de agua como sabes que la textura está bien puedes probar sobre un papelito echando un par de gotitas y las gotitas se deberían quedar en su lugar o también puedes hacer una línea se debería quedar en su lugar sin esparcirse si se esparce significa que necesita más el glaseo real tiende a ser una capa dura encima muy muy rápido así que vamos a hacer una capa dura y que tienes dos opciones o lo pones en la manga pastelera ahora o haces como estoy haciendo yo que le ponemos una capa de papel de cocina muy mojado encima tocando la superficie del glaseado bueno mientras hice el glaseado y lave todas las cosas ya está enfriada mi masa la voy a la voy a estirar en una superficie enharinada y quiero que tenga unos 2 a 3 milímetros de grosor que no sea muy delgada porque luego va a pasar que va a ser difícil manejarla mientras la decoramos porque vas a tener miedo de que se rompa si tu masa estuvo más de media hora en la refrigeradora puede ser que necesites que se entibie un poquito antes de estirarla porque si no se va a romper esta masa es muy delicada y tiende a pegarse a la mesa así que te recomiendo que tengas a la mano una espátula plana para poder despegar las galletitas de su lugar las galletas van a un horno precalentado a 180 grados celsius o 350 fahrenheit por 8 a 12 minutos quieres ver que estén ligeramente doradas muchas veces los cortadores tienen esquinitas donde no siempre queda perfecto así que con un cuchillo pequeño puedes perfeccionarlo antes de que vayan al horno la masa que quedó puedes volverla a incorporar y estirarla nuevamente pero puede ser que se haya puesto un poco seca por la harina que tenía en la superficie y si es que esto te pasa mojate las manos para que al incorporarla le regreses un poquito de su humedad si es que dejaste el glaseo real a un lado como yo una vez que saques el papel de cocina húmedo tienes que ver que no se haya secado demasiado y si se secó tienes que agregarle un poquito de agua a la vez o también podría ser jugo de limón si prefieres ese sabor las galletas se tienen que haber enfriado por completo antes de que empieces a decorar o de lo contrario el glaseo real se va a derretir comencemos con el decorado necesitas tener una manga que sí o sí tenga boquilla porque si le hace huequito a la manga directamente no sale también el flujo del glaseado ahora si se fijan la boquilla no está tocando la galleta eso es súper importante tienes que dejar que el hilito caiga de la manga y a medida que va cayendo tú lo vas poniendo sobre la galleta de esta manera te va a quedar mucho mejor tu mejor amigo en este proceso va a ser un palito de dientes porque nos ayuda a unir ciertas partes que pueden estar un poquito raras entonces si ven aquí por ejemplo está cayendo esa línea sobre la galleta pero no estoy tocando la boquilla la galleta con la boquilla deben haber por lo menos unos tres milímetros de distancia entre la boquilla y la galleta luego también lo puedes usar para rellenar ciertas partes que quieres que sean sólidas este arbolito luego va a tener unas bolitas de navidad pero para eso necesito que se seque un poco ahora vamos a hacer otro diseño de copo de nieve como verán mi cortador no es de copo de nieve sino de flor pero funciona perfecto así que hay que ponerse un poco creativos cuando no tenemos todos los recursos necesarios entonces como ven aquí estoy haciendo rayas pero nuevamente estoy dejando que caiga el hilo de glaseado sobre la galleta en lugar de estar muy cerca a la galleta los únicos momentos donde pego la boquilla a la galleta es cuando ya terminé de hacer el movimiento y quiero que se pegue a ese lugar hay miles de diseños que pueden encontrar para inspirarse en pinteres en google es solamente cuestión de planificarse porque uno de los errores más comunes es empezar a dibujar una galleta sin antes haber pensado cómo quieres que se vea al final otro factor importante que considerar cuando estamos decorando con glaseado real es el tiempo de secado del glaseado va a ser una capita dura por encima súper rápido con cinco minutitos ya debería tener la capita dura por encima entonces por ejemplo si yo quisiera hacer que toda la galleta sea de un solo color haría un borde y luego pintaría todo adentro del borde del borde y luego lo terminaría de perfeccionar con el palito de dientes para quitar cualquier irregularidad si es que encima de ese color sólido le quiero hacer decoraciones tengo que esperar a que se seque por lo menos estos cinco minutos antes de hacerlo porque si no se va a incorporar a la base en esta parte por ejemplo yo me equivoqué porque empecé muy abajo puedes usar el mismo palito de dientes o si es que no hubiera la otra raya al costado podría ser también un poquito de servilleta o de papel de cocina para raspar ese poquito de glaseado real y que quede perfecto y pueda seguir dibujando y Música Si yo hubiera hecho las bolitas al lado de la guirnalda antes, se hubieran pegado a la guirnalda y no se hubiera notado tanto que son bolitas. En cambio, dejándolo secar unos 5 minutitos, quedó perfecto. Te vas a dar cuenta cuando hagas tus diseños que en realidad lo más importante en todo este proceso es tener la consistencia correcta del glaseo real. Si tu glaseo real está muy líquido, se te va a empezar a chorrear, se va a demorar mucho más en secarse y no vas a poder tener tanto control. Y si está muy duro, lógicamente te va a costar que salga de la manga. Cada cierto tiempo también limpia la boquilla porque cuando se obstruye puede ser que empiece a salir como un rulito. Los diseños son infinitos como les dije, pero les quería enseñar este del arbolito nevado que me parece precioso. Si se dan cuenta, yo hice todas mis decoraciones con glaseo blanco porque es lo más sencillo. Mientras más colores quieras agregar, más difícil va a ser, vas a tener que cambiar de manga muchas veces. Ahora, lo otro que tienes que considerar si usas color es que el colorante, ya sea en gel o líquido, le va a cambiar la textura al glaseado. Entonces después de agregarlo tienes que ver si le tienes que echar más líquido o más azúcar para que te quede en la consistencia perfecta. Bueno, como 500 horas después ya tengo una cantidad decente de galletas. Como les conté, yo no soy experta en esto, pero también no lo disfruto tanto, me termina doliendo la espalda. Quería terminar hace 10 galletas, pero por ustedes lo hago feliz porque sé que les sirve, que lo van a hacer con su familia y que probablemente ustedes lo van a disfrutar más que yo. Si les gustó este video, esta receta de galletitas, no se olviden por favor de darle un dedo para arriba a este video y obviamente también suscribirse a mi canal si no lo han hecho todavía y toquen la campanita también para que les avise cuando suba videos nuevos. Si hacen esta receta, por favor no dejen de mandarme una foto, subirla a sus redes sociales, etiquetarme y usar el hashtag recetacj. Además, si quieres más contenido, recetas y tips de mí, sígueme en mis otras redes sociales, te las dejo justo aquí y también linkadas en la descripción acá abajito. Muchas gracias por ver este video, muy feliz Navidad y nos vemos a la próxima.